Las historias del loro. Cada mañana apenas se despierta y se acomoda las plumas despeinadas, el loro se pone a hablar. Las historias del loro. Cada mañana apenas se despierta y se acomoda las plumas despeinadas, el loro se pone a hablar. Empieza cuando buenas buenas saluda a sus vecinos y no se calla más. Ni para comer, ni para darse un bañito fresco, ni para rascarse cuando lo pican los piojitos. Habla y habla y habla todo el tiempo. Le pregunta cosas al elefante que tiene buena memoria y se acuerda de todo. Conversa con la jirafa para que no se sienta sola. Consuela al cocodrilo que llora por cualquier motivo. Chusmea con la serpiente que es lengua larga. Reta al mono que hace travesuras a cada rato. Le enseña palabras difíciles a la cebra. Inventa chistes para hacer reír al rinoceronte. Protesta cuando ronca el león. Canta para que baile el hipopótamo. El loro habla de día. Habla cuando oscurece. Habla si se encuentra con un amigo. Habla solo. Como habla y habla y habla, tiene aturdida a la mayoría de los habitantes de la selva. Incluso hay varios que cuando lo ven aparecer volando bajito, se tapan las orejas con hojas de la palmera o con cocos para no oír su bla bla bla. Pero nadie se queja ni se enoja con el loro. Nunca. Porque aunque sea muy charlatán y un poco chismoso y no pare de hablar un minuto, el loro todas las noches cuenta historias. Historias maravillosas. Historias que todos escuchan felices con la bocota abierta justo antes de irse a dormir. Cataplim, cataplam, cataplim. Este cuentito llegó a su fin.